Los chantajistas saben exactamente cuáles son tus carencias o tus dolores o tus debilidades, por así decirlo. La forma en la que se relacionan en la familia, porque los niños en su núcleo familiar son las personas con las que viven y ellos creen que así se relaciona el mundo. Si es con violencia, ellos afuera lo viven así porque es la forma en la que aprendieron y se va replicando a lo largo de su vida. O sea, si nosotros detectamos este tipo de cosas y sabemos parar a tiempo, podemos cortar con eso. Y también nosotros como padres también es escucharnos, ver cómo pedimos las cosas. Fíjate que yo, como lo veo en eso de la conciencia e inconsciencia, yo creo que como adultos sí somos conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, si estoy consciente yo como mamá de que si le digo esto y esto a mi hijo, él va a actuar de tal o cual forma. O sea, si somos conscientes, lo que no somos conscientes es el daño que les hacemos. Si te portas mal y no me dejas en paz, ya no te voy a querer. Amenazamos con el cariño también. O sea, ya alguien que va, no sé, a la universidad o algo más. No, ¿cómo que te quieres ir a estudiar fuera? O sea, ¿me quieres dejar sola? Tus hermanos ya se casaron y ya no están conmigo. Tú eres lo único que me queda. O sea, no, no, no me puedes dejar sola. Y la persona ya, el hijo ya siente la culpa de pues...